Comienza la nueva temporada en FC25 y si quieren armar el equipo de sus sueños, ya saben que UCMBY es la mejor opción, hermanos. Los mejores precios y tan confiables como siempre. No olviden utilizar el código ROXA para un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal, hermanos. El día de hoy tenemos una evolución muy, pero muy potente. No sé si top 3 evos en lo que va de la temporada, pero por ahí tiene que estar, hermanos. No está tan lejos. Porque la evolución de la brillante Don Pastor, prácticamente cualquier lateral te lo deja con un perfil muy meta. Hay laterales que rebasan eso de perfil meta y quedan con un perfil bastante, bastante god. Porque no solamente te suben mucho los stats, sino que también te mete playstyle super meta para la posición de lateral izquierdo. ¿Cuáles son los requerimientos de la evolución, chicos? No debe de tener rol plus plus. Debe de ser lateral izquierdo. No debe de rebasar el 84 de media. No debe de tener más de 7 playstyle base. Y no debe de tener ningún playstyle plus porque la evolución mete playstyle plus. Las mejoras de la cebo, chicos. 10 puntos en todos los face stats siempre y cuando no rebasen los siguientes stats. 86 de media, 82 de pase, 78 de físico, 90 de ritmo, 80 de tiro, 81 de defensa y 82 de regate. La evolución mete balón parado plus, mete una estrella en esquiligramas y una estrella en pierna débil siempre y cuando no rebasen el doble 3 estrellas. Mete mapache, muy pero muy importante. Mete huiperini, mete pase balístico. Mete lateral ofensivo plus plus y el balón parado plus que mencionamos anteriormente. Ahora, ¿qué cartas se pueden meter en la evolución, chicos? Se pueden meter un sinfín de cartas. De hecho, aquí en el video vamos a ver muchas, muchas opciones. Yo creo que en esta Evo, chicos, es muy importante que valoren mucho los links de las cartas. Y si no, los links que puedan valorar tipo de cuerpo o que puedan valorar playstyles base que tenga la carta base y que no tengan otras cartas. O estrellas de esquiligramas, de pierna débil, posiciones, etc, etc, etc. Porque fíjense bien en los stats de las cartas que vamos a ver en el video del día de hoy. Y yo creo que tienen todas las cartas un perfil muy similar en stats, ¿no? Opciones potentes para la evolución del día de hoy, chicos. Ferla Mendy es la opción más popular para la evolución del día de hoy. Ferla Mendy se puede combinar con Weplay Possession. Si lo combinas con Weplay Possession, la carta, la única diferencia que tendrías es que con Weplay Possession tienes Weperini y tienes, más bien, tienes Tiki Taka y tienes Pase Largo. La única diferencia es lo de los playstyle, chicos, que son Pase Largo y Tiki Taka. La carta queda prácticamente idéntica o idéntica si no la metes en Weplay Possession en todos los demás stats. ¿Por qué me parece para mí la mejor opción? De la evolución, porque Ferla Mendy tiene, por ejemplo, el combo 4-5. Que aquí la gran mayoría de cartas tienen 3-3. Porque tiene el tipo de cuerpo de Mendy. Porque tiene mucho ritmo base. Que todas las cartas igual tienen 89-88 de ritmo. Porque tiene el playstyle de bloqueo y porque tiene el playstyle de Veloz. Que algunas cartas de esta Evo no lo tendrán. Sobre todo el bloqueo, creo que no va a ser tan común en cartas de la evolución. Links del Madrid, francés. O sea, tiene muchas, muchas, muchas cosas Ferla Mendy. Pero no se preocupen que si no tienen un Ferla Mendy intransferible hay un chingo de opciones más. Por ejemplo, Dimarco. Chicos, Dimarco queda bien asquerosote. Linka a Turam, si es que sigues utilizando a Turam. Hyperlink a Bastoni. Por ahí otra carta del Inter que puede ser buena alternativa. Pero a diferencia de esta otra carta del Inter, Dimarco tiene 4 de pierna débil. Que creo que es algo especial que va a tener Dimarco sobre otras alternativas. Juega MI. Tiene rol plus de creador lateral, si es que te sirve. La posición de medio izquierdo, obviamente. Y esta, básicamente, es una carta súper completa, hermanos. Me gusta. Hablando de playstyle, ¿qué tiene Dimarco que no tengan otras cartas? Tiene Power Shot. Tiene tiro colocado. Tiene pase largo. Y tiene primer toque. Creo que está muy bien, chicos. Encima, la carta de oro de Dimarco no debe ser tan cara. Y creo que esta carta de Dimarco es mejor que la carta RTTK en algunas cosas. Entonces, no está nada mal, chicos. No está nada mal. Aunque recuerden que tienen que pagar 70k por la Evo. Oursness. Oursness se puede meter en la evolución siempre y cuando no lo hayas metido ya en una evolución de... De las evoluciones de aspectos básicos. Porque recuerden que las Evo de aspectos básicos suben la media. Y la media máxima es 84. ¿Qué tiene especial Oursness? El Inca Renato. Si es que tienes alguna carta de Renato. O quieres apostar a tener una carta de Renato Sánchez en un futuro. Tienes 4 de pierna débil. Juega lateral, derecho o izquierdo. Que creo que es algo bueno para este Oursness. Y es una carta muy completa. Tiene mucho posicionamiento. Tiene mucho tiro. Tienes Playstyle de Intercept. Tienes Playstyle de Presproven, perdón. Y tienes Implacable a diferencia de otras cartas con esta evolución. Yo lo veo bien, pero no gastaría la de buena en Oursness personalmente. Dalot. Dalot no se puede meter la carta de la evolución de Ultimate Edition. Porque la evolución de Ultimate Edition ya te ponía el rol plus plus de... No me acuerdo cuál era. Creo que era lateral. Entonces por eso no se puede meter. La carta de oro se puede. Igual más al rato podemos checar cómo queda. Juranovic y Blint son opciones populares las dos, chicos. Yo a Juranovic no le voy a dar mucha bola por lo que les digo anteriormente. Este perfil de Face Stats, grábenselo, hermanos. 90 de ritmo y casi Gullit ganja en todo lo demás. Porque casi todas las cartas tienen esto. Pero Juranovic no tiene links, hermanos. Entonces quemar esta Ebon. Una carta que tiene links muy malos. Yo la verdad no le veo mucho sentido. Daily Blint. Lo que tiene especial es que tiene la posición de central. Y tiene la posición de MSD. Pero le faltan físicos en mil libros, hermanos. Entonces yo tampoco lo veo tan potente a Daily Blint, hermanos. Igual lo menciono porque es carta de promoción. Esta es la carta de Dalot. Chicos, con la evolución. Pero no la puedo previsualizar porque ya tengo una carta de Dalot. No se preocupen que igual en Fuji tenemos eso preparado. Valde es una carta que como alternativa a la evolución de Ultimate Edition está muy bien. Sobre todo porque a Valde se le va a subir mucho el físico. Creo que con la evolución de Ultimate Edition el físico no se le sube tanto. Ahora, desafortunadamente Valde ya tiene el playstyle base mapache, si no me equivoco. Entonces eso no se aprovecha tan bien. Pero tienes mucho ritmo con Valde. Tienes ahí upgrades en defensa que pueden ser útiles. Se aprovecha full, full, full el upgrade de físico para esta carta. Juega banda izquierda, juega banda derecha. Tiene 4 de pierna débil. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien, hermanos. No me parece la opción más potente ni nada. Pero para personas con pocas cartas intranseribles, que no quieran comprar las cartas caras y que sean fans del Barça. Yo personalmente no lo veo mal. Ahora, FujiG chicos. Se vienen cosotas. Agárrense que hay un chingo de cartas para ver aquí en FujiG. La primera de ellas es Lucas Hernández. Yo Lucas Hernández lo único que no me termina de gustar. Ya saben, ¿no? Tema de Ligan, PSG. Hyperlink a Barcola. Eso está bien. El ritmo no es malo como lateral, pero sobre todo la posición de central creo que puede ser importante con esta carta de Lucas Hernández. 97 de reacciones. Defensivos que no son malos. Físicos que están bien en mis libros. De hecho, son mejores que lo que sugieren los face stats, en mi opinión. Yo creo que Lucas Hernández puede valer la pena si es que quieres los links del PSG por alguna extraña razón. Y sobre todo si quieres apostar a una posible evolución con upgrades físicos. Creo que ahí se puede poner muy interesante Lucas Hernández. A mí personalmente me parece mucho riesgo para una evolución tan buena y que encima le paga. Pero bueno, cada quien sabrá. Cosas importantes de Hernández. Igual tienes el playstyle de Barridas y de Bruiser desde la carta base. Renan Lodi. Renan Lodi la única razón por la que la menciono, chicos. Que igual fíjense en los stats. Muy similar a lo que les dije anteriormente. Casi Gullit Gang. Lo que me gusta de Renan Lodi, chicos. El Hyperlink a Neymar. Creo que lo importante con esta carta se puede combinar con Weplay Possession. O no combinarlo con Weplay Possession. La carta queda prácticamente igual. Ya saben que la ventaja de combinarlo con esta Evo es que termina con Tiki Taka y con Pase Largo. La carta no queda con playstars especiales. Son básicamente los playstars de la evolución. Los stats son buenos. Ni Caneymar, chicos. Es la razón por la cual yo personalmente menciono a Renan Lodi. Lo mismo aplica para Reinildo, chicos. Reinildo tiene la ventaja, entre comillas. De que tiene la posición de defensa central. Tiene playstal de bloqueo. Tiene intercept. Tiene brucer. Está muy bien, chicos. Yo me veo utilizando a este Reinildo de titular en FUT Champions. No, hermanos. Yo no me veo utilizando a Reinildo de titular en FUT Champions. Pero si le vas al Atleti, está bien. Ya metieron el icono, chicos. Por cierto, ahorita vamos a abrir iconos. Nada más termino de grabar el video de las evoluciones que no me quiero tardar mucho. No se preocupen. Igual. Bueno, el Chicago rápido. No, no metieron icono, chicos. No metieron icono. Tranquilidad. Seguimos. Reinildo no me gusta tanto porque veo una opción mejor a Reinildo del Atlético de Madrid. Que ahorita la vemos. Incapié. Incapié me gusta porque tiene la posición de defensa central. Me gusta porque tiene jockey y tiene bloqueo también. Tema Bundesliga, chicos. La Bundesliga no se utiliza. Pero el Everkusen puede tener cartas importantes en el transcurso de la temporada. Entonces, si te gusta el Everkusen o crees poder tener una carta de Virce en un futuro. O una carta, no sé, especial de Granny Chaka con un porrazo que tenga buen ritmo. Incapié lo veo bien. Incapié lo veo bien. Tiene muy buenas reacciones. Eso me gusta para Incapié. Tiene muy, 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 pero muy buen ritmo para central. Tiene muy buenos roles. Yo lo veo bien, chicos. Yo lo veo muy bien. Y lo veo mucho menos arriesgado que, por ejemplo... O sea, yo me la jugaría antes con Incapié que con Lucas Hernández. Si quieres jugártela para una posible, pero es algo personal solamente, hermanos. Ait Nouri. No sé por qué verga me mandaron a este Ait Nouri, personalmente. Tiene un perfil muy similar al de todas las otras cartas. Tiene técnico, tiene elegante, tiene jockey. Tiene cuatro esquiligramas. Pero, chicos, no es muy distinto a muchas otras cartas. Tiene 78 reacciones. La verdad es que no, no lo veo, chicos. No lo veo a Ait Nouri. Brady, chicos. Brady, si de pura casualidad lo metiste en Backline Booster, que creo que si era una opción medio popular en Backline Booster, te podría quedar así, hermanos. 90 de ritmo, 80 de tiro, 90 de pase, 86 de regate, 85 de defensa, 86 de físico. O sea, de lejos, de lejos. Es la carta con más stats en la evolución del día de hoy. Aunque, desafortunadamente, este Robby Brady necesita que lo hayas metido en la evolución de Backline Booster, que ya expiró. Ventajas que le veo. Cuatro de pierna de esquiligramas. Jueban derecha, izquierda. Y los stats. Tiene muy, pero muy buenos stats esta carta de Brady, que no sé qué tanta gente la tenga. Pero está rica, hermanos. Hay que decirlo. Y no pasa nada. Nuno Méndez. Si te la quieres jugar con el PSG, yo a Nuno Méndez lo veo mejor. ¿Por qué lo veo mejor? Los dos playstarts de ritmo. Pasa al espacio. Muy buenas cualidades base para este Nuno Méndez. Tiene las cuatro estrellas de pierna débil, que está muy bien. Y sobre todo, si quieres una carta del PSG, yo me veo mucho antes utilizando a Nuno Méndez que a Lucas Hernández. Lo veo mucho mejor para su posición. Tiene un perfil más meta. Tiene buena estatura. Tiene buen regate. Está muy bien, chicos. Yo personalmente lo veo bien. Lo de otra cosa, lo de Brady, chicos. Le da al link casi socó. Por eso también lo mencionamos en el video del día de hoy. Si es que lo pusiste en Backline Booster. Florenzi, chicos. Florenzi queda muy bien, pero tiene un gran problema. Y el gran problema de Florenzi es que tiene 67 puntacos de físico. Es un pollón físicamente, Florenzi, hermanos. Y eso no me gusta. Encima, el tipo cuerpo de Florenzi es como delgadito. O sea, no es muy fuerte. No es muy imponente. Y es una lástima porque la carta es muy buena, chicos. Y encima, Florenzi gusta mucho. Si eres muy fan de Florenzi o de las cartas de Florenzi y te la quieres jugar en algún futuro que te meta en una evolución de físico, la verdad, la carta está rica y la media no es tan alta, pero yo no me la jugaría porque la Evo cuesta 70k. Ito sí me gustó. Ito sí me gustó, hermanos. Ito se puede combinar con la evolución de WePlay Possession para obtener Tiki Taka y Pase Largo. Si no quieres utilizar Tiki Taka y Pase Largo, creo que pierdes un solo punto de pase, si no me equivoco. Déjeme checar. Sí, pierdes un punto de pase a comparación de la evolución de WePlay Possession. Pero bueno, así quedaría la carta de Ito. ¿Y por qué me gusta Ito, hermanos? Porque el vato es muy alto, porque tiene 94 reacciones, porque tiene muy buen ritmo para central, obviamente, porque tienes muy buen pase. O sea, creo que esta carta en un futuro puede quedar rica, chicos. Creo que puede quedar muy bien, hermanos. Entonces, por eso es que se me hace medio interesante, además de que las combinaciones hay como, por ejemplo, Oli Seif. Pueden estar ricas. Vale meter 70k. Para mí Ito no es ni top 7 de las Evo's del día de hoy, pero no está mal si te gusta el Bayern. Alex Moreno, hermanos. Y Alberto Moreno. ¡Wow, cabrón! La carta de Alberto Moreno. Y le voy a decir por qué, chicos. Alberto Moreno lo puedes meter en la evolución de Golf Frenzy. Alberto Moreno tiene playstyle base de Intercept también. Muy importante. Alberto Moreno le da link de club a Rafa Varane, hermanos. Muy, pero muy importante, porque puede sonar como una pendejada que ustedes me digan, wey, pero Varane es francés, es Serie A, no hay pedo. El día de mañana que dejes de utilizar Serie A, literalmente, con solamente Alberto Moreno y un DT de la Serie A, tu Varane ya tiene 2 de Química y con un solo francés. De hecho, si pones Alberto Moreno, Varane, DT francés de la Serie A, tu Varane ya tiene Full Chem. Entonces, eso me parece muy potente a Alberto Moreno, que encima tiene muy buenos stats y cualidades. Intercept, veloz, barridas, tiki-taka, pase largo. Si es que lo metes en la de Weplay Possession y en la de Golf Frenzy. Ritmo top, posicionamiento ofensivo, potencia tiro, tiro largo top, muy buena definición para un lateral, muy, muy buena distribución, buenos prestas de distribución, buenas reacciones, muy buena movilidad, buenos defensivos, mapache. Los físicos un poco pollón, pero la agresividad es muy alta. A mí me gusta mucho, eh. mucho, mucho, mucho Alberto Moreno, hermanos. Y creo que es una muy buena opción. No diría que es la mejor, pero sí diría que es una mención honorable, chicos, para la evolución del día de hoy. Lo que les decía hace rato con Reinildo, chicos, si quieres evolucionar a Reinildo porque es del Atlético de Madrid, yo me iría mucho más con Javi Galán, español, Atlético de Madrid, links mucho mejores, cuatro de pierna débil. Lo veo más meta, entre comillas, para lateral. Sí, ¿me parece especial? No, hermanos, no me parece especial, pero si por alguna razón estás súper obsesionado con el Atlético de Madrid, me parece la mejor opción. Jordi Alba, hermanos. Qué verga con Jordi Alba, chicos. Link a Messi, link a un posible Suárez flashback, que Dios no quiera Endofanera en un futuro. No está mal, de hecho, esta evolución yo creo que la voy a hacer en la cuenta Road to Glory, yo creo, hermanos. Cosas que tiene Jordi Alba, Veloz y Yoki, a comparación de otras cartas de la evolución. Ritmo top para Jordi Alba, muy buen tiro para Jordi Alba, muy buen pase, buen regate, buenos defensivos con intercepciones muy altas. Físicos para otro día, pero está bien agotir. A mí me gusta, si eres fan del Barça, yo lo veo, chicos, me gusta mucho. Pedraza. Pedraza, la única razón por la cual lo puse es el link a, parejo. Que parejo me gusta. No es cierto, güey, parejo. Sí, parejo es el Villarreal. Cosas únicas que puede tener Pedraza, el bloqueo. El bloqueo, hermanos. Me lo haría, yo no me lo haría, chicos, yo personalmente no me lo haría, pero es muy alto. Insisto, el Hyperlink a parejo está bien, pero hay mejores cartas. Coldwill, Coldwill lo puedes combinar con Weplay Possession, Slow It Down y Brilliant Bomb Pastor. La carta quedaría así. Yo gastaría todas estas cebos en Coldwill, la neta no, hermanos. Lo bueno es que juega Central, lo bueno es que tiene Aéreo, que tiene muy buena estatura, que tiene Bruno. O sea, chicos, este cabrón de Coldwill, la única razón por la cual si te la quieres mega jugar es que tiene muy buenas cualidades base, güey. O sea, el vato es muy alto y literalmente tiene una combinación de playstiles casi, casi que inmejorables para un Central. Lo único que podría tener Coldwill sería el playstyle de Jockey. Es lo único extra que podría tener. Entonces por ahí si meten una Evo que suba mucho defensa al tener... Es que ya es medio 86 también. Es un poco arriesgado, chicos, pero si por ahí meten una evolución tiene muchas cosas, muchas cosas, pero yo no tendría los huevos suficientes para para jugármela con Coldwill, personalmente. Pero bueno, buenas reacciones, los playstiles que dije en mejorables, defensivos que están bien sin más, buenos roles de Central, 90 de ritmo God Tier para un Central. No está mal, no está mal, chicos. Spinazzola. Spinazzola, la verdad, chicos, existiendo Di Marco, yo no lo contemplaría tanto, tanto. Cosas que tiene Spinazzola sobre Di Marco, chicos, la estatura es mucho más alto. Di Marco no tiene los dos playstiles de ritmo si no me equivoco. El doble 4 de Spinazzola está bien. No está tan rico que no juegue las dos bandas, solamente juegue banda izquierda. Y le da link a Di Lorenzo y a Carabazquelia. Entonces, si tienes a Di Lorenzo y o Carabazquelia, me iría más con Spinazzola que con Di Marco, pero si no es el caso, me gusta que Di Marco tiene mucho tiro, personalmente. Entonces, creo que las dos opciones están bien, pero me voy un poquitito más con Di Marco. Con Calo, Ignacio. Chicos, Ignacio es carta de mercado. Ignacio es carta de mercado, así que haría la carta de Ignacio. 90 de ritmo, juega MCD, juega lateral derecho, tiene intercept, tiene pase al espacio, tiene pase largo, tiene aéreo, mide un 85, no tiene mal tipo de cuerpo, tiene muy buenos defensivos, tiene reacciones top, tiene distribución espectacular con muy buenos playstals de pase, tiene 99 de posicionamiento ofensivo y 94 de potencia de tiro. Bastante bien. Chicos, si ustedes estaban entre Aursnes y Goncalo, Ignacio, yo me voy mucho más con Ignacio, mucho, mucho, mucho más hermanos. Pero bueno, hay cartas de leas principales que metería antes que este men. Matzen, chicos, Matzen se puede meter en Virilian, Bonpastor también, tiene barridas y tiene veloz, ritmo top, muy buenos defensivos, curiosamente, físicos me, le faltan reacciones, le falta distribución a esta carta de Matzen. Importante, link de nacionalidad a Van Dijk. Hay cartas que me gustan más, entre ellas Dalot, entre ellas Udogi, pero Matzen no me parece una opción tan fea. Di Marco ya lo checamos, Ferlamendi ya lo checamos, Udogi, chicos, hablando del rey de Roma, Udogi queda muy rico, wey, Linca Zonaldo, Linca Zonaldo, chicos, Italiani, ahí puede haber buenas combinaciones, tiene cohete en el culo, doble tres estrellas, desafortunadamente, posicionamiento ofensivo top, muy pero muy buen ritmo, buen pase, sin más, buen regate, físicamente es muy alto el vato, tiene buen salto, no creo que físicamente haya problemas y defensivamente tiene buenos stats. Me gusta, diría que es la mejor opción, no, pero para mí sí se puede meter al top 5 sin pedos, creo que sí, sí lo puedo ver, me gusta más que Matzen, me gusta más que Matzen, mucho más, yo mamá, yo gómez, chicos, no sé si yo gómez tenga una combinación con evoluciones expiradas, probablemente sí tenga, yo le voy a hablar de evoluciones como vigentes de yo gómez, chicos, el yo, no sé si van que en factores, yo gómez esta temporada es el puto bisec de la temporada, ya viste yo gómez, güey, sale evolución, no se puede meter a este cabrón y literalmente es la misma Evo, güey, chicos, esta pinche carta yo me la he visto ya 37 veces, güey, lo bueno que tiene es que tiene Mapache, entonces, pero lo malo es que tiene la media medio alta y que tiene mucho ritmo, entonces, no es tan fácil que le metan una evolución o que tú lo puedas meter en un futuro en una Evo que meta mucho upgrade en defensa, ojalá se pueda, o sea, si se la quieren jugar con yo gómez, tiene muy buenas cositas, pero es otra carta más de yo gómez, ¿no? ¡Diogo Dalot! Dalot, chicos, Dalot está muy rico, lo que me gusta de Dalot, a diferencia de la evolución de Ultimate Edition, es que tiene el Mapachazo, es básicamente lo que me gusta de esta carta de Dalot, igual el balón parado está rico, está muy rico que el vato es alto, está rico que juega las dos bandas, tiene doble cuatro base que prácticamente ninguna carta que no sea Mendy no tiene en esta evolución, posicionamiento ofensivo top, muy buen pase, buenos defensivos, buenos físicos, me gusta más que la de Ultimate, no, chicos, porque la Ultimate Edition es gratis, pero está bien, no está tan mal, para mí es una carta muy a la Udogi, muy, muy a la Udogi, ¿cuál tiene más utilidad? pues depende, o sea, depende de qué cartas tengas, porque Geomin son por ahí, puede ser una muy buena, una muy buena razón para irte por Udogi en vez de Dalot, Yuri Verchiche, hermanos, cosas que me gustan de Verchiche, físicamente suele ser muy bueno, me gusta que tiene el playstyle de barridas, que casi nunca se usa, pero cuando se usa te puede salvar, buenas reacciones, muy buen regate, buen pase para Verchiche, si lo combinas con Weplay Possession, tiene buen pase también, Ritmo Top, Español, La Liga, Hyperlink a Nico Williams, está bien, chicos, ¿perdería la cabeza por Verchiche? No, no la perdería, pero no está mal, Cadio Glue, otra carta más para esta, chicos, yo Cadio Glue no lo contemplaría en la puta vida, sobre Udogi o sobre Dalot, en la vida, hermanos, tiene cohete, tiene primer toque, tiene Yoki, tiene Implacable, eso está muy bien, pero, los links, o sea, como complicarte la vida con los links, no, no, no lo veo tanto, Ake, Ake se puede meter en la evolución de hoy solamente, lo puedes combinar, no se puede combinar, lo que tiene Ake, chicos, es el link a Van Daiki, que se llama Ake, es lo único que le veo a esta carta, los defensivos están bien, los físicos no son la gran cosa, como central medir un 80, no está tan rico, o sea, lo puedo ver como un lateral tipo Kunde, tipo tipo Kunde, pero, no lo pongo nada, más porque la gente lo pide, hermano, el que preguntó eso, Totti, chicos, lo veo más que el, que el otro lateral del, del Wolves, sí, pero, si no se llamara Totti, hermanos, ni, no mejora ni a mi abuela, güey, Calafiori, Calafiori, chicos, Calafiori sí me gusta, Calafiori sí me gusta, hermanos, me gusta más que muchas otras opciones de esta evolución, el problema es que Calafiori lo tienes que combinar con Slow It Down, con Weplay Possession y con Brilliant con Pastor, lo que me gusta de Calafiori, güey, es que para futuro tiene un muy buen perfil como central, porque tiene Bruiser, tiene Intercept, le veo buen perfil de lateral también, lateral defensivo principalmente, y como lateral defensivo también tiene buenas cualidades en pase, por los play styles, tiene buenas cualidades en tiro, por el posicionamiento, por el tiro largo, tiene ritmo top, es muy alto, no lo veo mal, igual el implacable ayuda a compensar la falta de stamina, me gusta, me la jugaría más con Calafiori, pero mucho más que con Ake, que con Joe Gómez, que con Ito, y este tipo de centrales que también tienen la posición de lateral izquierdo, Zimika solamente lo veo si le va a salir, pulchicos, es una carta con el mismo perfil de todas las tres cartas que hemos visto, casi no lo veo hermanos, lo único que tiene bueno casi, es que juega a las dos bandas, juega central y tiene cinco de pierna débil, eso está bien, pero no lo veo más potente que otras cartas de aquí, Fran García es un Ferla Mendy de la Salada, si eres del Madrid y a huevo quieres una carta del Madrid, yo creo que Fran García, si no tienes a Mendy y no quieres gastar monedas, es tu mejor opción, tiene los play styles de ritmo que también está rico, está bien, está bien, 90 de tackle, no me he fijado en eso, 90 de tackle, buen posicionamiento, está muy bien chicos, Fran García está muy bien, encima la carta tiene que estar súper barata, y Carlos Augusto chicos, pues lo que mencioné hace rato con Di Marco, una carta muy a la Di Marco, la única, el único caso en el que haría Carlos Augusto sobre Di Marco, es si quieres el link brasileño, si no quieres el link de Brasil, yo le veo mucho riesgo, porque encima Di Marco tiene play styles muy ricos, nada más eso hermanos, son las opciones que hemos visto hasta el momento, de la evolución del día de hoy, como pueden ver es una Evo muy rica, donde hay muchas cartas que pueden caer con un perfil muy meta, muy utilizable, de cuáles son las cartas que más destacarían en la evolución del día de hoy, Ferla Mendy para mí es la opción ganadora 100%, no hay mejor carta que Ferla Mendy por las cualidades base que tiene el cabrón, los links, me gusta Odogi, Odogi también es una muy buena carta, y en tercer puesto me diría cartas como Diogo Dalot, cartas como Calafiori, algunas dobles cebos que pueden, triples cebos perdón, que pueden quedar ricos, yo Gómez lo me la jugaría, Di Marco también me parece una mención honorable, muy buena para la evolución del día de hoy, déjenme en los comentarios si hay alguna carta que ustedes vayan a meter en la evolución, que no está en el video el día de hoy, y nos vemos en el próximo video.